Lo que os decía, Tess, en la sala BAT, en el festival que trabaje Rita, reencuentro y además podríamos decir que de momento oportunidad única, porque estas chicas tienen cada una sus cosas en solitario y hoy es una oportunidad para verlas en directo y quién sabe si es una oportunidad única en la vida. Así que ya sabéis, aquí el adelanto en Morning Glory. Morning Glory Una noche sin dormir Un sitio en LDA nunca será bastante para que empiece un nuevo día sin ti Dicen que cuando te enamoras, vuelas, ríes y lloras, te encierras en tu cuarto a soñar a solas Dicen que cuando te enamoras, desborda el mar, te ahogas y olvidas que la vida gira como una gran novia Solo entre un millón de humanos con el corazón parado desde aquel instante en que soltaste mis manos Clases que pasan en blanco, ropa sucia en el armario, chicos que al final son siempre un siempre recambio Un libro sin leer, un libro sin leer y un mundo tan distante después de mi noche sin dormir Mi único sueño es que vuelvas y me abraces porque se me olvidó vivir sin ti Dicen que cuando te enamoras, te encierras en tu cuarto a soñar a solas Dicen que cuando te enamoras, desborda el mar, te ahogas y olvidas que la vida gira como una gran novia Ni planificar futuros, ni encerrarse tras los muros, ni pintar todo de gris, ni refugiarse en un sueño Solo quiero que tú vuelvas y me abraces como siempre, que sin ti no sé vivir, que sin ti me muero Dicen que cuando te enamoras, vuelas, ríes y lloras, me encierras en tu cuarto a soñar a solas Dicen que cuando te enamoras, desborda el mar, te ahogas y olvidas que la vida gira y gira Dicen que cuando te enamoras, desborda el mar, te ahogas y olvidas que la vida gira como una gran novia Dicen que cuando te enamoras, desborda el mar, te ahogas y encierras en tu cuarto a soñar a solas Dicen que cuando te enamoras, desborda el mar, te ahogas y olvidas que la vida gira como una gran novia ¡Bravo! ¡Qué bien! Está aplaudiendo hasta la lechuza. Fíjate lo que te dice.